Cultivo de autor es el nombre de esta nueva tendencia que adorna los platillos de los mejores y más lujosos restaurantes de México. Los vegetales utilizados son cultivados en las azoteas de la capital. Dante Aguliar es uno de los precursores de esta sana práctica. Bueno, en primer lugar, lo mejor de producir uno su propio alimento tiene que ver con el sabor y con la certeza de que lo que uno está comiendo está libre de lo que hoy sabemos que no queremos, que son pesticidas y agroquímicos. Un huerto como este produce un promedio de 15 kilos de brotes y 10 de verduras al mes, los cuales son demandados por diferentes restaurantes. Si tomamos una semilla de este jitomate, podemos generar una planta que nos va a dar frutos idénticos al fruto madre, digamos. En el cultivo moderno, lo que está sucediendo es que se están sembrando todo tipo de vegetales que han sido mejorados, solo para el agrado del consumidor. En los huertos urbanos se trabaja con el método natural de la polinización abierta, que es el que permite que se autorreproduzcan más semillas fértiles. Y además, viviendo en un entorno urbano como esta ciudad, podemos ayudar a oxigenarla, que en realidad le hace muchísima falta a nuestra ciudad o a cualquier ciudad. Y creo que al urbanizarnos hemos perdido el contacto con la siembra y es posible sembrar en la ciudad, incluso en un departamento. Algunos de los beneficios que los huertos urbanos ofrecen para el medio ambiente son reducir los niveles de dióxido de carbono, el proporcionar más oxígeno y nivelar la temperatura ambiental reduciendo el calentamiento global. Gracias.